En instantes habla... No, ya habla. ¿Ya está? Ya, porque ya nos está escuchando. A mi modo de ver, el mejor jugador de fútbol argentino en este momento. Guarda que va a cortar, si lo agredís así va a cortar, Matías. Bueno, te voy a decir, yo pienso que es otro y ¡tac! te corta. A ver, tengo que ser sincero, no sabía que hoy íbamos a hablar con Matías Suárez o que hoy era día de atención a la prensa de los jugadores de River y el domingo, en mi única red social, puse algo que para mí resume lo que es mi mirada de este momento, de un fútbol argentino que normalmente es muy inestable, entonces a veces los niveles de los equipos y de los jugadores no se mantienen durante mucho tiempo. Yo creo que hace un tiempo Matías Suárez está entre los mejores y en este caso para mí es el mejor jugador de fútbol argentino. Matías, querido, ¿cómo te va? Buenos días, Diego Díaz te saluda. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un saludo ahí a todos los chicos y bueno, muchísimas gracias por estas palabras. O sea, a ver, no es Román diciendo que Nacho Fernández es el mejor jugador de la Argentina, pero bueno, estamos hablando de delantero a delantero. De delantero a delantero, podríamos decir. ¿Podemos decir que estás viviendo el mejor momento de tu carrera o te parece demasiado? Y la verdad me es difícil a veces hablar, creo que a todos nos pasa hablar de uno mismo, pero la verdad que me siento muy bien, me siento cómodo, como digo siempre por ahí, gracias a mis compañeros que me dan esa confianza para jugar cada partido, al entrenador que confió siempre en mí, la verdad eso me da mucha confianza, mucha gana de jugar cada partido, estoy muy contento y muy tranquilo con el rendimiento que viene teniendo por ahí el equipo. Los últimos partidos no habíamos tenido el mejor partido, pero yo vengo con esa confianza y esa tranquilidad que me da el entrenador y la verdad que por ahí la aprovecho. Ahora, hablemos de esta, a ver, la comodidad que estás viviendo hoy, me imagino que en el momento que llegaste, viste cómo entrenaba este equipo y viste lo que Gallardo pedía para cada uno de sus delanteros, habrás pensado, bueno, acá voy a tener que modificar algo de lo que es mi forma de manejarme dentro del campo, porque no me están pidiendo solamente que con la pelota haga chiches, gambete gente y haga goles. Entonces, de movida el escenario no era demasiado cómodo, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, creo que decir comodidad por ahí es una forma de decir, porque uno por ahí, como dijiste vos, a lo que le gusta el entrenador, a lo que pide, la intensidad de marcar, por ahí para un delantero eso es más complicado, y bueno, a mí me pasaba que por ahí no era un delantero, que por ahí corría mucho los defensores, me costaba eso, y cuando llegué al club, la verdad que Marcelo me pidió eso, y bueno, de a poco lo fui agarrando para aprenderlo, y bueno, hoy lo tengo un poquito más, aunque me cuesta todavía, pero bueno, es complicado y uno tiene que entrenarse cada día para que el fin de semana pueda estar entre los 11 y poder demostrarle al técnico que está preparado para hacer eso que pide. ¿Y sentís que sos mejor jugador del que volvió de estar 10 años en Europa? Y yo creo que con los años también uno va aprendiendo muchísimas cosas, yo soy un delantero que va aprendiendo en cada entrenamiento, de mi compañero mismo, de chicos, de grandes, siempre trato de, no sé si de copiar, pero de agarrar cosas buenas que tienen jugadores, y creo que eso por ahí te hace mejor jugador. Viste que cuando se discute todo lo que tiene que ver con River y con Boca, que están en la mesa de cualquier programa de televisión, de radio, los diarios, se habla de que Boca ganó los últimos dos torneos locales y que River hace dos años que no gana nada. ¿Por qué River hace dos años que no gana nada? No, sí, nosotros somos conscientes de eso, somos los primeros que sabemos, por ahí nos viene doliendo mucho porque, bueno, los últimos torneos llegamos siempre hasta la última instancia, finales, y por ahí nos está costando eso, de poder sacar eso que el último tiempo River lo tenía y lo venía ganando, y hoy nos está costando, pero nosotros somos los primeros y los primeros que queremos revertir esto, y bueno, creo que venimos trabajando con mucho sacrificio para ver si este año... Como habrás visto, acá es el show del centro, en este programa se denomina el show del centro, te estamos tirando centro de todos lados, y ahora viene la picante de mi parte. No participamos nosotros, es que Leo Farinela, para nosotros somos jugadores. Yo te quiero preguntar, porque hay una... Bueno, vos tenés una gran facilidad para sacarte un hombre encima, tenés una habilidad innata, esto que hablaba Cristian, para el amague, la finta, la idea de que vas a ir para un lado, pero vas para el otro, ese enganche que hace que el defensor pase de largo, pero también te pasa muchas veces que luego de conseguir esa ventaja, incluso a veces dentro del área, da la impresión que ante el mínimo como contacto, te tirás o elegís que te cobren o FAO o penal, antes que seguir la jugada, que te vas derecho al gol. Eso es una característica que te quedó de una época en la que a lo mejor físicamente no estabas como ahora, tenés esa facilidad para sacarte de encima, y también cuando te desestabilizan te caes, es un defecto en tu juego que lo querés corregir, le prestás atención a eso, no te interesa, ¿cómo es ese punto? No, la verdad que me sale en ese momento, a lo mejor siento algún contacto, y bueno, por ahí uno busca, tiene eso, ¿no?, de buscar alguna falta, de buscar un penal, pero la verdad no hago sin ninguna mala intención, siento algún contacto, como pasó en el último partido, que jugamos con un grupo de libertadores, que me toca, me toca la rodilla, y después todos decían que no, porque la ven en cámara lenta y es diferente, pero en un contacto rápido. Ahí está, está bueno. En esa jugada vos decís que te tocaron, que para vos fue penal, más allá que el bar la revisó 70 veces. Yo me voy a acomodar para patear, ya estaba acomodado para patear, y me traba con la rodilla, creo que izquierda, creo, me toca la derecha y me desacomoda, porque va directamente al cuerpo, porque el jugador no llegaba, pero bueno, hasta en cámara lenta parece que me toca con un dedo, que no es nada, y en la copa también hubo otro partido, que también creo que lo tuvo como protagonista de una de las jugadas, con Palmeira, con Palmeira, no, con Palmeira es la que está hablando de él, sí, con Palmeira está hablando de él, por eso, pero después no hubo también, en la cancha independiente, creo que no hubo una jugada, donde supuestamente no lo tocaron, y se habló como que le habían regalado un penal grosero a River, que creo que, no sé si River no lo erra ese día el partido, el penal, con Nacional de Uruguay, con Nacional fue Matías, un penal que, no sé, me imagino que habrás escuchado la enorme cantidad de críticas, no tanto hacia vos, sino al árbitro que supuestamente había regalado un penal. Sí, sí me acuerdo de ese penal, ese penal por ahí fue un contacto más de, de que a lo mejor por ahí un delantero si lo empuja al defensor es falta, y por ahí a los delanteros no se le cobra, pero en esa jugada yo ni lo vi al defensor, porque yo voy corriendo para adelante. Claro, vos ya habías ganado la posición. Yo ahí sin ninguna intención me caigo, porque me toca de atrás nomás, y cuando me di vuelta el árbitro pudo el penal, la verdad. No, o sea, no tenés la particularidad de, de, de querer tirarte cada vez que entras a salario, cada vez que caminaste a un rival. Yo te, ¿sabés por qué te lo pregunto, Matías? Porque a mí me parece que, vos podés más. Más goles. No, pero vos podés más, porque, te digo una cosa, tenés una capacidad para sacarte un hombre de encima, y yo creo que, eh, hablabas hace un tiempo de que, eh, te entrenás en River como no te entrenaste nunca, que estás, este, que te hace, te obliga a un esfuerzo físico muy grande, el hecho de marcar a la salida de la defensa contraria, eh, y eso me parece que también hace a como se siente un jugador, se siente fuerte, se siente picante. digo, yo te digo una cosa, si vos sos traverso, por ejemplo, sos un defensor, y es un problema tener a Matías Suárez paradito en el área, que después, te sacaste un tipo de encima y seguís con la pelota, no le transfieras el problema al árbitro o al rival. me parece que tu capacidad amerita que te hagas cargo de la responsabilidad de definir la jugada, porque vos podés. ¿Esto es esto lo que yo veo? Está perfecto, está perfecto y te entiendo perfecto, la verdad que te puede ser así como decís vos, pero son situaciones en el momento que por ahí uno, yo personalmente hablando, por ahí me perfilo para patear rápido, para girar, y por ahí me toca, no siento un contacto, y por ahí me caigo. Es instintivo. Yo lo hago sin ninguna... No, lógico, lógico, lógico. ...de pasarle la responsabilidad de árbitro, ni nada, ni echarle culpa, jamás me peleo con un defensor, ni echarle la culpa, la verdad que, gracias a Dios en eso estoy muy tranquilo, pero bueno, a veces son situaciones en el partido que por ahí, en el momento siento algún contacto y me caí, pero más que eso, jamás me peleo con un árbitro, nada, la verdad que en ese sentido, trato siempre de tomar yo la responsabilidad, hay cosas que por ahí me molestan de otro árbitro, de algún jugador, pero jamás debe ser un problema, ni nada. Tengo siempre esa responsabilidad a veces, de yo terminar una jugada, pero a veces son situaciones en el momento que pasan, y por ahí a lo mejor no doy cuenta. Y de los chicos que llegaron, te digo para Adela, te digo Fontana, te digo para la vecino, ¿alguno viste los primeros contactos y dijiste, ah, mirá, mirá, no lo tenía tanto, mirá que bien que entró ya en las primeras prácticas tal, ¿quién te llamó un poco la atención? Y José, José, la verdad que, por ahí lo siento muy parecido a Nacho, por lo poco que lo conozco ahora, que hace poquito está con nosotros, tiene una técnica, una visión de juego importante, una zurda muy linda, con mucha calidad, y lo poco que hemos entrenado, la verdad que me ha sorprendido mucho. Tanto los otros chicos también nuevos, que han llegado, seguramente si están a River es por algo, porque el técnico conoce mucho, y sabe que pueden darle muchísimas cosas al club, pero bueno, le puede llevar un tiempito a adaptarse, y ojalá que puedan darlo mejor, porque tienen toda la calidad, para poder jugar a River. Gracias.